Oh, hermanos, no hay dos del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo que guió a Simeón al Cristo aquel día, es el mismo que le ha traído a usted aquí esta noche, porque usted ha creído la promesa del Espíritu Santo, y él está tan obligado con usted como lo estaba con Simeón, igual, porque él es Dios, y él tiene que guardar su palabra. Entonces puedo ver a Simeón, él anhelaba y deseaba ver al Cristo, él creyó lo que la palabra de Dios le había dicho, sin importar lo que decían los críticos, él creyó la palabra de Dios, había un anhelo en su corazón de ver al Cristo, y él creyó que lo vería. Como David dijo, un abismo llama a otro abismo. Muchos de ustedes aquí creen la sanidad divina, ¿no es así? ¿Creen la sanidad divina? La sola razón de que creen en sanidad divina prueba que existe la sanidad divina. Cuando venimos a América, hallamos al indio americano, y él adoraba algo, el sol, la luna y natura, porque en él, como un ser humano, sabía que tenía un hacedor. Por eso había algo en su corazón que pedía adoración. Así es con todo mortal. Usted puede adorar su automóvil, su trabajo, su casa o algo. Usted adorará algo. Entonces, si hay algún ídolo, sáquelo y deje que Jesucristo tenga primer lugar, que él sea primero en todo. Entonces, el hambre, el abismo, como David dijo, un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Ahora, un abismo llamando a otro abismo. Por ejemplo, esto, si hay un abismo aquí llamando, tiene que haber un abismo que responda a ese clamor. Quizás pueda pintárselo más claro, de esta manera. Soy un gran amante de la naturaleza, y cuando voy al campo, yo veo la puesta del sol, oigo los animales, el alarido de las fieras. Mi madre es media india, y hay algo de eso en mí, en mi sangre, y yo amo la naturaleza. Y cuando oigo el clamor de la naturaleza, hay algo que enciende mi alma. No lo puedo evitar. Recientemente estaba en Colorado, y estaba allí sobre una montaña, y estaba viendo una madre águila cuando traía a sus pequeños desde el nido, sobre sus alas, y los puso en un pasto verde. Y luego ella voló de nuevo hasta el pico más alto que pudo, y ahí se posó. Ella comenzó a mirar. Yo la miraba con mis binóculos, mi caballo amarrado en un árbol, y yo miraba, y dije, Señor, me agrada esto. Y me parecía que hasta podía olfatear. Si usted alguna vez ha estado cerca de un nido de águila, lo hacen de palos afilados y cosas. Y esos pobres aguiluchos caminan sobre esos palos y espinas. Jamás han conocido otra cosa. Pero un día, mamá águila extendió sus alas, y ellos se subieron a las alas y salieron. Yo miré a esos pequeños, y estaban celebrando un aviamiento pentecostal. Corrían de aquí para allá en el césped suave, picando allí, chirreando unos a otros, saltando uno sobre el otro con tanta libertad. Pensé, bueno, eso es correcto. Eso ahí era como un hombre en el viejo nido del mundo, conociendo sólo lo que el diablo le da. Pero un día, Dios lo levanta y lo coloca a la sombra en delicados pastos. ¡Oh, cómo se regocija! Está libre. No hay nada que lo dañe. Pensé, ¿por qué no tienen temor esos aguiluchos? ¿Que no sabrán que hay por ahí coyotes que los pueden devorar? Pero de vez en cuando, ellos miraban hacia arriba, y la madre estaba allá mirándolos. Pensé, pues, gloria a Dios, correcto. Él me ha tomado el nido del mundo y subió las rampas de la gloria, sentado en las alturas, mirando sobre su herencia, vigilando que no le llegue ningún daño. Si un coyote se encaminará hacia uno de ellos, hay luchos, ella lo mataría con sus garras. Pensé, correcto, debe que Satanás persiga a un creyente y tendrá que lidiar con Jesucristo, correcto. Que lo intente. Después, ella estaba mirando, su cabeza majestuosa, mirando. Estaba en la roca más alta, de donde podía mirarlo todo. Sus ojos de águila mirando. Después, la vi a través de mis monóculos de alta potencia, que levantó su cabeza y comenzó a mirar. Estaba percibiendo el aire. Pensé, ¿qué será? Lejos, allá en el norte, un viento norteño comenzaba, y el trueno rugió. Ella dio un alarido, y hacia abajo se fue. Extendió sus grandes alas en ese verde prado, y cada uno de los aguiluchos corrió a prisa. Fueron instruidos, quizás, antes de dejar el nido. Aprisionaron con sus picos las plumas, girando sus picos hacia abajo, y enganchándose de las plumas. Y ella se elevó con esas águilas en sus alas, y prosiguió recto, penetrando ese viento que soplaba 80 kilómetros por hora, directamente en la hendidura de la roca. Lloré como un niño. Pensé, un día glorioso, cuando este avivamiento haya terminado, él vendrá de la gloria, extenderá sus grandes alas de poder, y los aguiluchos ahí engancharán sus picos, y volarán a la gloria con él. Un abismo, llamando a otro abismo. Si hay un abismo que llama, hay otro que responde. En otras palabras, antes de que hubiera un árbol que creciera en la tierra, tenía que primero haber una tierra en que crecer. Dios nunca hizo el árbol para la tierra, él hizo la tierra para el árbol. Él hizo la tierra y ordenó que la tierra produjera el árbol, y la tierra estuvo llamando hasta que el árbol apareció. Antes de haber aleta en el lomo del pez, pues no había agua en que nadar, pero la razón de tener aleta es porque había agua en que nadar, para usarla. Todo lo que tenemos es para un propósito y para una causa. Hace poco leía de un muchacho que se comía las gomas de los lápices, se comía toda la goma que hallaba, y aún se comió el pedal de la bicicleta. Y no sabían lo que pasaba con el niño. Lo llevaron para un examen con el médico a la clínica, y al examinarlo, hallaron que a su cuerpo le faltaba azufre. El azufre se encuentra en la goma, y él se comía la goma para conseguir el azufre. Ahora, aquí está, cáptenlo. Si había algo aquí adentro clamando por azufre, tenía que haber un azufre que respondiera antes que lo pidiera. ¿Ven lo que digo? Ahora, así es cuando un abismo llama a otro abismo. Antes de que pueda haber un abismo clamando, tiene que haber un abismo que responda. Y así, como muchos de ustedes hace años probablemente eran pecadores, quizás usted estaba en alguna iglesia formal que no creía en el bautismo del Espíritu Santo, pero usted oyó el mensaje. Hubo algo allí que clamó por más de Dios. Quizás estaba viviendo en una condición injustificada ante Dios, pero deseaba el bautismo del Espíritu, y por eso hambreaba. Y la razón cierta de que hay un Espíritu Santo es porque usted lo anhelaba. Usted no le desearía a menos que hubiera algo aquí adentro que clamara por ella ya. ¿Ven lo que digo? Y la razón cierta por la cual usted está aquí en esta noche es que usted cree en la sanidad divina. Y si aún no fuera enseñada en la Biblia, si un grupo de ustedes creyera en sanidad divina, tendría que haber una fuente abierta en alguna parte. De no ser así, jamás lo desearían. Si usted tiene el deseo de ser sanado por Dios, hay un Dios que lo puede sanar, ¿correcto? Porque el abismo llama al abismo. Así mismo era con Simeón. Él sabía que un Cristo venía, y sabía que Cristo le había prometido que lo vería antes de morir. Ahora no tiene... Bien, así como Simeón fue guiado... No es algo extraño, justamente cuando Jesús apareció en la escena, Simeón fue guiado por el Espíritu Santo directamente a Cristo, por el mismo Espíritu Santo que le dio la promesa. Y el Espíritu Santo que dio la promesa de esta sanidad divina, le ha guiado a usted aquí esta noche a la fuente, abierta esta noche para todo aquel que quiera, ahora mismo. El mismo Espíritu Santo guiándolos, guiando a hijos de Dios que creen la promesa de Dios. ¿Ven lo que digo? Cada uno de ustedes, hijos e hijas de Dios, son guiados aquí porque creen la promesa de Dios. Dios, oh, cuando pienso en esto, luego pienso que allá en el rincón había una viejita, se nos dice que era ciega y su nombre era Ana. Ella era una profetisa que esperaba la venida del Señor. Dios estaba obligado a mostrarle a ella el Cristo. Y el Espíritu Santo se movió sobre Ana. Y puedo ver a esa profetisa vieja y ciega esa mañana, viniendo a través del edificio ciega, guiada por el Espíritu Santo, moviéndose entre toda esa gente.